Mira niña, te voy a dejar con tu hermano porque ella te va a cuidar muy bien ahorita Y después también digo, tú eres un niño bueno, sí ¡Baila! No, no, no te vas echando por ahí que si una vez llegaste, dime Mira, vuelve el trabajo, que ya se me cumplió la hora de entrar al trabajo Quédate con el niño, lo cuida bien Y después te voy a salir a con mi amiga y espero que lo atiendas muy bien Y que me voy de la casa limpia, mira que sí, ¿entendiste? Limpia Y cuídase bien el aseo del muchacho y te voy a dejar por ahí, tirado No, yo lo sé Está bien mi amor, al amorito, quédate con ella niño, quédate con niña Ya, 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 ya Mira, yo te voy a dejar ahí Y te me quedás y que vengo ahora, ahí es Es ahí 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 tranquilo Que te quedé ahí es Ten cuidado si me grita Mami lo piensa llegar a ella No afuera Ni ella ni llega Ni más que se le vende el cariño Mira, prima ¿Qué? ¿Estamos aquí? Ay, es que se amugría, amugridísimo Vamos a mi casa, se le merece muchacho Que mami se piensa que es el siguiente A ver, que merece muchacho Se le merece aquel Al hermanito mío, chiquitito Vamos, vamos, vamos ¿Qué te lo hace mal eso muchacho? Saben lo que te malo Oigan, yo le hago el peli Se pone un grito y yo le digo Ay, je, je, je Vámonos A ti te va a encantar Yo no sé cómo que te pareces Vámonos Ay, Dios mío, pero qué calor tengo yo aquí Y mami no llega No sepan de salido Vamos a mi casa, se le merece Al hermanito mío Esta muchacha no va a llegar a que se Ahora, si se le merece al hermano de ella Pues, al hermano tuyo Pero no pasó por esa etapa No la dama Mejor cuídalo No, es que me gustó Que me gustó el hermano Porque grita Y me gusta Pero ahora Tú no gritaste cuando tú eras chiquita Sí, pero Parece que no No, tú eres un palo Que tú no gritaste Cuando tú eras chiquita ¿Estás segura? ¿Va a ir, Dios mío? No, yo no voy Vámonos tú y yo, ven No, 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 Péla Yo no sé qué es lo que tú pretendías hacer Con ese muchacho Vámonos Ay, yo no sé Los chamaquitos de ahora Están haciendo algo, miren Mira, ¿dónde está el mío? Ay, esta es tu tarde La tanta humedad Que yo le hago Vamos, chiquita, tranquilo Ahora, ¡Péla! Déjalo, Péla ¡Báila! Vámonos, vamos a venir para casa Hacemos mucha maldad Pero, chiquita No, vámonos Que yo no voy a hacer mucha maldad Vámonos Vámonos Que tú vas a venir para acá La casa No, no, no Ajá, tú no te lo estás mandando, ¿eh? Que tú quieras A nuestro lado Hacemos la vida Mayda Hacemos la vida No te apropiamos Lo que tú lo haces Hacemos la vida Mayda Pues vale Pues vale Vámonos, vámonos Vámonos Me voy a llevar mucho yo para mi casa No, 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 tía Deme, muchacho Que el muchacho no es nada Deme Suéltame, Péla Deme Esto va a llevar yo a hacer El caminante Vámonos para acá Perrita, caso Que yo no me voy a Péla Déjame yo irme para acá A ver si la ve Perrita, yo estaba buscando a Péla Y ya está abierta ahí sola Abierta, pero a Péla A ver si la veía con el niño Pues ya no está ahí No, porque yo le estaba llamando Y le estaba diciendo Mmm, qué raro Yo yo voy para la casa Como quiera Yo voy para la casa Como quiera Porque aquí viene Yo te digo Oye, niña Y está bien Gracias, pues decímelo Yo voy a ver No puedes hacer Que Péla se me fue a Day A mí Siga, niña, para allá Camino Péla, con la casa abierta No se quiera Que para con la casa Trancada Cuando yo le dejo el niño Yo voy a ver Que Péla está tramando Ay, no Venga Venga, pásame Vámonos, ven Que le quiero hacer Mayday Mayday, da tu bolsillo Que no te apoya Mayday, da, míralo 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 Bueno, míralo Venga Vuelta Vuelta Vuelta, baila Venga, muchacho ¿Quiere, Pácil? Es mi roma ¿Qué pasa? Hoy en día ¿Qué pasa? Vuelta 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 Silencio ¿Qué pasa? Vuelta Que Péla Vuelta Mira Perla, cuando yo te dejo esquiar el niño aquí en la casa, creo yo No es para que tú me entregas gente, que es una amiga que no Y que te la puesta abierta, la dejaste tú, me dijo Angela, dime Yo estaba jota, mamá, no me metí Le pregunto a la vecina que para grabar el wifi Hay una vecina que para ahí, senta, mírala ya A esa vecina le pregunto yo, a cualquier persona, pero es para vigilar los dos Que yo llegue a saber algo, mira, que tú me estás haciendo de voy, niño ¿Qué te está ayudando? Bueno, tú no lo quieres, no te quieres No te quieres, no te quieres No te quieres, que tú eres una liebre malina Ma, ma, lina Mami, mira, mira, yo no estoy No me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir ¡Ell yo! Tú vienes a la casa, ¿se es mi maidad? No, el niño No, tía, no Ella me buscó a mí, para cuidar y si, si, si No, para mí, eso tú estás hablando mentira, entonces están hablando mentira todita Porque tú, tú dijiste que una vez, que no, que era mentira Ahora estás diciendo que ella, buena mentirosa Que no me voy yo de aquí, el muchacho tiene mucha cuenta Tía, no, 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 ni tía ni tía ni tía, ni tía ¿Qué es la mierda? ¡Habla morita! ¡Mira! ¡Fuito! Tranquilo, muchachito, que tu puesta grita ¡Fuito, tranquilo! ¡Que no! ¡Quito la mano de ahí! ¡Ay! ¿Está feo qué? Ven, toma, 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 ya, eso es lo que tú quieres, ya, y te queda ahí, no te me pongas duro, vengo ahora, oíste, te queda ahí, ay Dios mío, por fin llegué temprano, no veo a mis niños, a ver cómo están, ay mi niño, chichi, ¿qué tú haces solo en la cama aquí, eh? Dime, ven, pende mami, ¿dónde andará Peila, Dios mío? Peila se está relajando con candela, y se va a quemar, al niño dejándomela solo en la cama, pero mira, Dios mío, uno tiene que ver cosas, solo tú estás dejando Peila, Dios mío, mira que sí, eh, solo, eh, Peila, di que tú estás haciendo maidad a ti, para allá está ella, para allá, ah, pues para allá vamos ahora, a mí me encanta, la fe de que mami no ha llegado de casa, que mami, ¿qué? Hola mami, ¿qué? Hola mami, ¿qué? Bueno, pues ven acá, que mami, ¿qué? Chétame la pelota de ángela, que mami, ¿qué? Repítelo para atrás, esto no había llegado de trabajar, ¿y por qué tú ves el niño solo arriba de la cama? Ese niño es experto y pecuente, o sea, de nunca, dime. No, mami, ¿qué fue? Que estábamos aquí, ahí se fue de la cama. El niño no se sube de la cama, es mentirosa, sola, tú lo que eres una mentirosa, yo ya veo, se veía que tú le haces maidad al niño. No, 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 yo no te voy a dar nada, yo no te voy a dar nada, que tú te estás pasando de las rayas. Mira, Angela, tienes prohibido, tú vienes que jugar con Peila, porque Peila es lo que está agarrando, que era ella, diciéndome la maidad al niño, y me lo dejó solo, hoy lo hallé con mi propia mano, con mis propios ojos, lo vi yo que lo dejó solo, oíste, mira que sí, que tú escuchaste. Tengo sueño. Pero tú estás escuchando, oíste, burro, ¿estás escuchando? Ah, tengo sueño. Dame la pelota, venga, pelota del niño también, esa pelota del niño, y usted quiere esto quitarselo ahí, y tómelo, voy a coger, lo voy a cocinar en agua ahora, cójalo ahí. Y se va para allá, dale una vuelta que camino ahí. Sí, yo voy ahora. Vaya siempre para el camino, dale una vuelta, y tú vuelve... No, 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 ah, porque tabe mire, se va en lado por ahí mismo, tú te vas a darle una vuelta al niño y tú estás para tu casa. ¿Mi casa? Pasame la pelota, que usted no se va a quedar. ¡No me mire así, tan feo! Cuando nos van a durar 100 horas, esta carne, 100 horas van a durar ahí. Pero yo escucho a Ingenio jugando, ¿será con ella que está jugando? ¿Será que la hicimos, tengo ahora? Ay, tranquilita. ¿Y tú todavía estás odiando, muchacho? Y una pregunta, tú que estás llevando tanta vida, ¿tú me estás espiando a mí? Claro que no, ni tampoco tengo el beso de espiando. Pero cada vez que yo digo algo, tú vienes a aparecer, ¿qué hay? Porque déjame, porque mi hermano, no es tu hermano, déjame que yo le haga tomo lo que tú quieras. Pero dime, reacciona, mira, de esa cabeza, tiene como esa piedra, mira. ¿Y qué como la piedra? ¿Por qué yo tengo la cabeza bien? Porque yo sé entender, muchacho, más que tú. Ah, pues parece que no, ven, atiéndalo, que si la mamá, tú ya sabes lo que tú no te hablas, amorita. Yo no sé cómo es que esta muchacha deje la mano solo, y una vez si le pasa algo a ella, que va a acostar ahí. Y te me vas a quedar aquí hasta que se me pegue la gana de venir a buscar, ¿oíste? ¿Tú me estás escuchando? ¿Eh? Te quedas aquí que te muestro. Te quedas ahí, y te voy a apretar las feroces achietas. Toma. Oíste, te quedas ahí tranquilito. Ay, Dios mío, qué niño, está lloviendo. Rony, ¿quién te dejó ahí aquí, eh? No, 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 no. Uno tiene que ver cosas que la diabla, esta, tanta mierda que habla y que herra se le encanta. Le fue a un palo. Él no sabía yo que habían dejado este mongolo aquí. Mira, tú no estás miedo que tú seas mía aquí, ahí. Ahorita me ponen a limpiar ahí esto, eh. Cochino. Venga, usted se queda ahí tranquilo, ¿oyó? Porque usted no se tenía que estar mirando ahí. Oye, porque ahorita es a mí. Ay, esa carita. A mí no me dé fresco. Uno llega a toda la escuela para atender este mongolo ahí. A mí no me mire así con esa carita de mi sangre. Oye, muy bien. Kamina, venga. Tanto limpiarme, ven, camina. ¿Qué es bueno de no limpiarte? venga, que bueno de no limpiarme acá. ¡Ay, ¿me vas mía, muchachos? Mírame, última y primera vez que tú te me oíte Que ya tú eres grande Me va a tumbar, ¿eh, muchachos? Te queda tranquilo ahí Venga, mami, muchachos Venga, muchachos, abíate ahí Tú eres grande y teme también ¿Por qué no puedes abrir? Tú le haces mucho más de al niño Y voy a hablar con mi hija Que usted le hace demasiado más de al niño ¿Por qué, señor? Yo llegando a la escuela, me dejan ese mongolo Y te voy a dar algo, Pablo, y tú, pues, señor Venga, vay, me voy a dar con mami Claro que le voy a dar ahí Freca, vieja ¿Qué te ocurre? ¡Vaya ahí, freca! Que el niño te no me lo vas a tratar tú más a mí Buena abusadora Que así que quieren tratar con los defensos Tratarlo mal Abusadora ¿Voy a hablar con mi hija? Ven, papi Esa malvada, mala Mamá lo defiende a él Porque mamá no quiere que te tenga ese niño Oh, ese niño es el amor de mamá El amor de la vida de mamá Ve feliz con mamá Mamá lo adora a él Pero tú va a ver Déjala quieta que vuelva a darle Pero le voy a dar dos palos En realidad le voy a dar dos palos Bien dado Mi niño es mío Venga, mamá ¿Para qué tú traiste esa abuela mía para acá? Ay, es mi madre, mi amor Y ella no tiene donde estar Mi madre tiene que estar en mi casa ¿Y por qué ella me está dando? Yo ahí tengo una bulla para allá ¿Qué te dio por qué? Ven, niño, ven Entonces, ¿qué hace el niño gritando? Yo no sé Yo no sé Porque viene mamá A tarde No me hace mucho Viene a mí Y me mío Ahí, mira Tú lo que tienes que hacer Perla Es ponerle pampe a él Bañarlo Cambiarlo Y cuidarlo Mira, como dice Él contento Porque tú metiéndome a boche Y ahí ríéndose Boche, no tienes que estar metiendo boche Mira Terminé de fregar La comida suya está tapada Terminé de fregar Tú piste así No te puesta bien Yo no sé por qué El niño siempre para peleando Le voy a cambiar el pampe Y le voy a ahorita Cállate No le pongas pampe ahora Porque ahorita como quiera Va a ser lo mismo Hoy va a salir ahorita en la noche Y no puedo gastar mucho pampe Tengo que comunicar La cosa es eso mismo, ya Chau 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 saludos niña y tu madre niña y los otros días de regio y las ayer medias raras haciéndole vaina y ahora tuve un pequeño inconveniente hay un tribunal de menores porque esa niña no hay nadie que pueda me tiene casa para cocinándoles que lavándole que siendo los pisos con un plato ni nada y con una vaina nada maldad niños y yo voy a tener que hablar con más hasta le molesta la presencia de mi mamá ahora que vive ahí mi casa también hay pero yo no sé algo porque ella viene aquí también y buscar a daría y no probaré a nivel otra de pena porque darán yo lo pido en mi casa y vaina en ahí me niña y muchas gracias que yo tengo que hablar con mami no sé que caminando por aquí que después tengo que ir a mi casa que no puede cuidarme mucho de ella que me sienta ahí y toma ese huevo que es el único que da pues si me dice muchísimo no le pate ni media línea tranquilo ayer es tranquilo a mí no me de no le de pequeños niños toma y te quedas tranquilito y a mí no me de no le de no le de ve se me dice malísimo mira como estás bien si malisimo quédate tranquilo te dije pero yo te dije que se ponga a jugar y está jugando pero no así brincando pero déjalo y a mí no me mire así es ahí que te quedo si no nos vamos no vamos entonces pero que es un niño no no se niña de vaga se queda ahí tranquilo no se me es bobo tranquilo es tranquilo ayer yo no tengo paciencia mira con ese muchacho te callas Emma yo mejor me voy porque mira no tengo paciencia para esta muchacha cállame ni que me callas no no sé si le cogía malo y es tu hermano pero verdad hey hey despierta usted no va para aquí usted está todo guía eh fue para eso que yo la trajo a usted aquí está todo guía eh usted sí porque el mundo lo hay en esa rodilla que no la guarda ay no mami mire mami mami usted se hace la más mala de la cuenta se hace la dos mía se hace esto se hace el otro se hace el otro se hace el otro se hace el otro ay espérate que yo ahí ella y yo tuvimos una instrucción ahorita sabes por qué porque ella estaba haciendo el manganismo no yo no sé que ella te dijo de mi pero yo usted no me va a querer estar aquí en el momento pero yo ella me lo tiró a mi muchacha para ella y si estuviera por ahí hablar yo no sé cuando ella cogió yo no la escucho y va a enamorar pero mire 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 ella vino a buscar la humedad si yo le voy a dar ayuda a ella mire mamá ayúdeme con mi niño usted porque yo soy la que está trabajando yo mantengo esta casa ayúdeme también a cuidarle porque peleen una me lo va a matar el niño no el niño yo no quiero que me deje a esa muchacha aquí no como el niño no y a que me lo voy a hacer porque usted está mala de la pierna no pero yo lo entiendo yo me sacrifico por mi nieto ese niño es la vida mía y yo no quiero que ese niño me pase trabajo ni me sufra no quiero verlo llorar ni sufrir yo le decía a mi mamá faja se va a dejar el espacio ahorita ahí mejor es si yo lo voy a bajar y va y nada y yo estoy reservando yo si esperar que el sol baje mija porque el sol está muy arriba y me puede dar un infarto como está el calor ahora ay mamá ay mamá usted nada más cree que dígame que es ah pero yo te estoy ayudando mija ahorita te vas a dejar está ayudándome aquí usted lo que es un quicio yo creo que no lo haga tranquila mija oye 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 y cocido yo y hago todo el oficio de la taxi y dice que yo soy un quicio esa es una mala agradecida pero yo voy a estar aquí nada más durante un tiempo y por luego voy a tener que ir de aquí porque ya yo le peso a mi hija y la música de coibadita me queda tranquilo ahí ay véalo no pero señor a lo que se puso este muchacho a bailar ay si mejor quédate ahí porque mira yo estoy cansada a mi se me está saliendo todo por tu culpa por nada más estar dejándome a ti ve para acá muchacho ve ve con esa vergaya y tú que quieres que yo espérale que es lo que pasa eh que es lo que está pasando eh que es lo que está pasando eh que es lo que está pasando eh mami es que no mami mira yo te voy a decir la verdad porque me dejan eso mami yo acabo de llevarle le voy a la cara dime y ese bobo rosado eh pues mamá se lo puso mamá se piensa que ya está limpia mamá y tú yo estoy hablando con ella ahora entonces me lo pusieron ese bobo rosado mira ese bobo rosado te lo pones y tú mami tú mami te lo pones el niño a nadie le pones el bobo rosado mami pero espérate mira tú sabes lo que hace mamá que hace mal y vive echándome la boca porque el niño te está dando galletas porque tú me lo tratas más o mira que sí no mami que yo te dije mira donde se pone enfrente de un cormado enseñándome al muchacho a bailar y a este día espérate mami mamá es que lo enseña eso y todo eso ella se dice que está lisiada de la pierna pero ella no está lisiada miren a yo le pongo mami le voy a dar otro recadito agarra el muchacho ahí con vapor un consciente está bueno que le damos toma ponte a bailar ahí ponte a bailar ahí yo se durmió porque sería tan despierto mira que voy a ser una pila de maldad porque yo estoy emocionado aquí y mamá me viene a irse para allá adelante y dejándome a tu muchacho aquí tan feo que es yo como me voy a alcanzar y demás lo voy a dejar rotado y me voy a ir y nunca sé que se caiga de la cama que se haga esto tan feo que es tan feo que es ven que ni te voy a rompar voy a dejar que los moquitos te piquen y voy a dejar un tic pues ay dios mío y Pela que estar haciendo para allá santo dios Me salen sus pies y la limpió. Dime, Feila. Entonces, niño, regó una leche ahí y tú la limpiaste ahorita. Tuve yo que limpiarla. Ay, mami, que ese muchacho jode. Me dejó que estaba cansado. ¿Cansa de qué? De estar cuidándola. ¿Qué? Porque se ha dormido. Yo lo dejé dormido en la cama. Tú no lo dormiste, tú no jodió con él. La que jodió con él hoy fui yo. Tú no puedes estar hablando y que tú estás cansado de joder. ¿Cansa de qué? Debe hagamos un día y andáis de eso que tú estás cansado. Mira que sí. De andáis en los caminos, en los ranchales. Mira que sí. Y la coja esa de la abuela mía se fue. Por ahí salió y dije, papá, y veía que era Marío. Dije, para allá. Ahora anda, ella trae Marío. Después que Marío le dio un batazo que la dejó coja de pie. Ella cree que yo no supe eso. Papi no era así con ella. Papi no era así con ella, ¿no? Para el caso de pie del niño porque ella lo levantó. ¿Quién? Mamá, seguro. Porque mira, esa muchacho tenía un muñazo ahí. Ay, no fue con la pasola. Oye, Peda, quédate aquí. Yo voy a ver si veo a mami por ahí, no sé. ¿Oíste? Quédame aquí bien. Si se piensa que yo me voy a quedar aquí, está fea. Yo no le voy de aquí. Y va a dejarse a mamá por lo de un niño. Pero yo pensándolo bien. Yo no le voy a quedar ahí nada atrás, mami, no. Yo le voy a hacer tranquila que llegue a la casa cuando ella quiera. Y no coge para acá con la vecina. Ayer, ¿qué tal, mamá? Tú verás todo lo que le voy a decir. A que venga ella a cuidar el chichi. Y yo quedarme andando porque yo, este que está aquí, me estoy a quedar cuidando el chichi. Ajá, pero no me llamaba. Y tú verás, la voy a llamar. ¡Mamá! ¡Venga acá! Dime, ¿qué fue? Venga, de ser rápido. Dime, ¿qué pasó, qué fue? El chichi está bien miedo, me voy a cuidarlo. Ah, ¿y por qué tú no puedes cuidarlo? Porque voy a salir. Entonces yo no tengo tiempo sin descansar y un día. Vengo a visitar a esta vecina aquí. A visitarla, entonces viene a visitar el viejo para que le dé cuidado. Ajá, qué linda. Entonces si yo no hago eso, entonces ¿qué vamos a comer? Con dinero. Ah, pues de lo que yo busco dinero. Mira, mamá, yo estoy cansada, allí se cuida ese muchacho. Pero ¿por qué tú no lo cuidas, mami? Yo estoy aquí ocupada, déjame yo conseguir algo. A cuidar al muchacho yo. Sí. Entonces yo lo dejo ahí en la cama. O si te atreves a dejarlo en la cama ya, tú sabes lo que te espera a ti conmigo. Yo no sé, yo me voy a dar ese muchacho ahí. Bueno, yo quisiera que le pase algo, que yo volaré con la hija mía entonces. Pues hablé con ella. Bueno, pues volaré con ella, porque yo te dije que no lo dejara contigo, que yo me iba a quedar ahí, pero que tuve que salir de emergencia hoy y hacer una diligencia. Ah, yo no sé, yo le digo que usted lo maltrata. Ah, pues tú sí eres chismosa y mentirosa, muchachita. Pues tú sí quieres, tú no me respetas a mí. Y habla, amorita. No, pero bien, César, señores, pero esta muchachita no es fácil, esta muchachita diablita, mala. No, 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 pero es una muchachita mala, de verdad, de verdad. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Menor. Bueno, ¿qué es lo que? Anda, llévan el diabete. Pero esto está loco, yo me lo monto con un perro aquí. Ay, ¿y tú no me lo puedo llevar? Usted me va a pie, váyase, con el carrito te finando, un chinate y un chin caminando, váyase el choral. ¿Puedes decirle a la ven? O váyase, un chocho. Está loca. Fue lo que me gusta. Tómate mi nieto yo, porque no me lo llevo. Ah, este es el que más se mueve, porque tú no estabas allí en la casa y ahora andas para acá. Eh, a mí no me hagas señas, pues ya. ¿Usted nunca ha visto esa vaina? Y esto con el bate ahí. Mira. Mire, escúchame. Tú me estás haciendo cubrir la sangre. Te quedas porque yo estoy hablando con usted, oye. Y camine, venga. Antes que lo dejemos, va. Y mira, que llegué, ya tengo un teléfono. Seguramente lo dejo allí. La mamá cuidándole de hecho para comer. Sí. Mami, llegaste. Ya está mucho que le dé vuelta ahí. Ah, no, 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 no. Ahí está. Dale, dale, vámonos. Vienen riéndose. El mongolo. No, 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 no. Yo creo que le voy a hacer maitra ahí. Pues vamos entonces. Pero son labores. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Uh, 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 uh. ¿Mongolo? No se va a montar. No se va a montar ahí. ¡Cilencio! No se va a montar ahí, oh. Yo mejor me voy a ir, yo vengo ahora para no meter una pecosada. No me consigo, espérame. Loca, mira, mejor quédate ahí, porque después mamá me va a decir que yo no estoy haciendo maldad. Hablamos ahora. Tartón, silencio. Esto es chulo, yo la demasía de ver para acá jugarme casi. Mira, si tú te quieres, tú te vas. Oíte, vete, vete de ahí, vete, vete por donde tú quieras. Para yo no coger un pique en mi vida este día, desapare, mira, yo cojo y te doy. Yo cansa. ¡Que te vaya, eh! No es que te quede ahí. ¿Por qué no viene? No, 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 no. No, 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 no. Tú voy a ver, yo no me voy a pasar, jagas the翻y. Engajate. Engajate. Que yo lo dejé que se vaya por donde sea y ahora se fue y no sé dónde están. Ve, esto te pasa, a ti está bueno. Tú mames el tema, tú lo he visto. Tú ya te arranqué, te cuento. Sí, lo he visto, sí o no. Yo no lo he visto, no. Pues está bien, y deja de estar ahí hablando. Ay, la Pela se está volviendo loca, está aquí en Teinayla. ¡Pela! ¡Pela! Y su apa en el piso, ese jugo ahí, ese vaso, y la casa cerrada. ¿Qué Pela no está aquí? ¿Dónde está la Pela con el niño? Yo que le he dicho que es de la casa, a mí no me sale, que aquí nadie es muchacho. ¿Quién andará tramando esa niña? Es nada ahí para acá investigar. Mira, yo creo que está aburrida, vete a mi diario. Está aburrida de ver todos los carajitos buscando pelotas, ir a la escuela todos los días. Aburrida de estar en la vida, tú y yo. Mira. Mira la hija del loco aquí. Sí, soy hija del loco, todo el mundo me dice eso. Eh, tú no me has visto el hermano mío, que este me perdió. ¿Al blanquito? Sí, al chiquitico, al mongolo, ese caco. ¿Por qué tú le dices eso? Yo lo vi que iba a ir a la rubia para allá, que la rubia tenía un carrito como jugando, y quería montarse para allá, y corría a cien y pico para allá. El rubia, si tú te lo llevaste para tu casa, para que el loco este lo mantenga, para que le dé galletita. ¿Qué galletita? Vete a medir ahí, mira, yo lo que estoy aburrida, vete a medir aquí. Dile a tu papá, que si se vuelve a sentar, que lo voy a hacer a limpiar, porque deja un bajo a mí, ¿oíste? Poder limpiarlo tú entonces, cada vez que esté aquí, una aburrida viene a hablar, que está loca. A mí me perdió, a mí me perdió, ahora soy yo, mira, mira. Mira tú, yo sí te dije que no te fuera de la casa, que no te fuera, te dije yo. ¿Qué, qué? ¿Te dije oíste? Que a mí no me miraste así. ¿Tú me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Eh? ¿Me escuchaste? Piquito, ahí late. Sí, llevátelo ya, llevátelo ya, vete. Mira, pero escúchame. Mira, 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 mira lo que yo te... Mira, ¿qué es lo que tú le estás haciendo, muchachos? Que no estás ahí en la casa ni nada, ¿eh? Que estamos jugando. ¿Qué es lo que tú lo estás haciendo así? ¿Por qué tú saliste de la casa? De la casa te lo he hecho cien mil veces que a mí no me sale. No me da que así. Pero mira, mami, esa muchacha viene... ¿Pero qué es lo que tú le estás haciendo? ¿Qué es lo que tú le estás haciendo que lo estás haciendo para arriba? ¿Es que era tirar y lo le das arriba? Mira, mira, mami, lo que hay allí. ¿Qué es lo que hay ahí? Nada. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que ustedes dos están trabajando con el niño? ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami, lo que hagas! Pero mira, mira, busy, ¡qué Ephesia! ¡Jajajaja!